Señoras y señores de redes sociales, muchas gracias, qué bueno que nos acompañan, estamos ya en este Zoom previo a lo que será una conferencia, seminario para la oportunidad de poder comprar tu primera casa, o si quieres vender también una casa, tenemos aquí en esta sala un cuadro de profesionales, José López, también tenemos a Laura López, agentes de la compañía Eco Agent Realty, y también tenemos a Diana Martínez, quien es oficial de préstamos, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, y bienvenidos. Buenas noches. Gracias. Bueno, vamos a comenzar con las damas, Laura, muchas gracias, primero que nada sabemos que van a ser diferentes los temas de los cuales se van a estar hablando, cuéntanos uno de los más importantes que se van a llevar a cabo para este sábado. Pues para mí el más importante es compartirles la información que tenemos sobre todos los programas habidos y por haber para la gente que quiere comprar su casa, y que no precisamente tiene todo el depósito ahorrado, queremos compartirles los programas porque muchos de los programas vienen con fondos limitados y se pueden acabar, otros no, pero no queremos que pierdan la oportunidad de poder reservar su dinero para su enganche con todos los programas que vamos a estar hablando, y por eso tenemos a Diana, que va a estar hablando sobre esos, cada uno de los programas que tenemos para ustedes. No, sí, sabemos que Diana juega un papel muy importante, ella también va a estar participando precisamente en este Zoom, Diana, y para las personas que no han podido ahorrar, ¿qué es lo que les puedes decir en este momento? A veces no tengo dinero, quizás no es para mí, pero sí, o sea, todavía pueden estar en el Zoom, porque sí hay oportunidad, ¿no? Para que puedan tener la oportunidad de comprar una casa. Y de hecho hay tantas oportunidades, como no se imaginan, así que no esperen más, es cierto que a veces es bien difícil ahorrar, pero con tantos programas que hay disponibles y no califican para uno, van a calificar para otro, el punto es de que vengan a nuestro seminario este sábado, a veces nos dicen, es que necesitamos tener diez mil o quince mil dólares para comprar casa, no es cierto, dense la oportunidad de escuchar por sí mismos lo que ustedes pueden obtener de las clases de ayuda que hay para que ustedes ya no renten más. Perfecto, y ahí estamos viendo imágenes, pues, de esta compañía tan profesional que ya tiene muchos años de experiencia ayudando a tantas familias hispanas, Eco Agent Realty, José, pues, les ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo, dedicación, con tantas licencias, pero sobre todo la experiencia de poder ayudar a familias de las cuales ustedes les van a poder ayudar precisamente con esta conferencia que va a haber este sábado. Y les pedimos a las personas que se registren, ahí vamos a compartir el enlace y el volante, este, no tiene que tener correo electrónico, este, si quieren hablarnos también al dos catorce, tres, ocho, siete, cuarenta, y cuatro, les puedo mandar el enlace por medio de texto, ¿verdad? Pero si van a, este, para poder ver todo el panorama, regístrense, háblenos, generalmente, pues, este, siempre hacemos los seminarios con personas aquí en la oficina, hemos, siempre nos has ayudado, Roberto, ¿verdad? Pero ahorita por la pandemia y, pues, este, no podemos tener tantas personas al mismo tiempo aquí en la oficina, podemos, este, que las personas lleguen, ¿verdad? Una por una, pero vamos a tratar de dar toda la información este día del proceso, lo vamos a llevar de la mano, cómo ir a comprar la casa, cómo ayudarlos a precalificarlos y, pues, darle ya lo último, su, la, la parte del cierre en su casa, ¿verdad? Excelente, y ahí estamos viendo precisamente, pues, este cuadro de profesionales que van a estar presentes en este Zoom, creo que, Laura, si mal no me equivoco, es el primer Zoom que van a hacer, el primer seminario, ustedes están acostumbrados, pues, a estar con la gente, con las personas, lo mencionó y lo dijo José, ¿no? Ahorita, como está la situación con esta crisis, pues, la tecnología es la que nos está ayudando y es donde, por medio de esta conferencia que van a tener, este seminario para este sábado, los van a poder ayudar, pero estarás tú, Laura, José, Diana Martínez, que está con nosotros también, Luisa Ayala, quien también, eh, profesional, para poder ayudar a las personas. Laura, las personas, no solamente que quieran comprar, pero sabemos tu expertise, que quieran vender su casa también, los vamos a poder ayudar. Eso es correcto, Norberto, de hecho, ahorita ya muchísima gente ya me está llamando porque quieren vender su casa para comprar otra o quieren vender su casa y empezar a invertir ese dinero en propiedades de inversión, o sea, quieren vender, 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 y eso, y eso es muy normal porque, pues, la familia crece o de repente ya se fueron todos los hijos o qué sé yo, entonces ya hay veces que el tamaño de la casa ya no es adecuado para la familia o quieren, o tienen un trabajo y quieren estar más cerca del trabajo, entonces, ahorita es el momento adecuado para que nos den una llamadita, de hecho, esa es mi especialidad, cuando una persona quiere vender su casa, es la parte que a mí me súper encanta, y me gusta porque yo también estoy en la parte de la remodelación, así como me ves, yo también hago cajas de remodelación, de casas de inversión, comprar, remodelar y venderlas, entonces tengo mucha experiencia en cuestión de qué es lo que debe de hacer para preparar su casa, de hecho, una de las cosas que a mí me encanta hacer es, le digo a la señora, le voy a decir qué tono va a usar usted y entre la señora y yo la vamos a decorar y yo llevo mis cositas de decoración y es como se hace ver una casa muy bonita para que ustedes puedan obtener un poquito más de ganancia a la hora de venderla, la preparamos como una casa modelo, entre la señora y yo hacemos el equipo, el señor se encarga de las cosas, de los detalles, de pinturas y demás, y entre la señora y yo la vamos a dejar como una casa modelo para que se venda mucho mejor y tenga más ganancia a la hora de que ustedes vayan a comprar su siguiente casa. Precisamente ese es el link, Laura, oye, que excelente oportunidad, digo, yo jamás había oído que una compañía pueda hacer todas estas cosas que ustedes están haciendo, aquí la ayuda que les van a estar brindando es completa para las familias y pues qué gran beneficio, aquí las personas de lo que se requiere, José, es que pongan su nombre completo, correo electrónico y número de teléfono, que eso es importante para que ustedes precisamente puedan tener esta información y esto va a ayudar para que también puedan participar en este seminario. Efectivamente, recuerden que este fin de semana supuestamente va a estar bien heladísimo, mucha de la gente no va a trabajar, pero si en caso tiene que ir a trabajar, no se preocupe, el próximo jueves de las seis a las ocho vamos a tener otro seminario, yo sé que mucha gente a veces trabaja el fin de semana, pero si tiene la oportunidad de venirse el jueves, también regístese, en el enlace va a tener las dos opciones, para el sábado o para el jueves. Ahora, ahí está el teléfono abajito, 214-387-4324, para qué, para que nos, si sabes que hay un uso e-mails, no hay problema, nos puede llamar, los podemos registrar y les vamos a mandar la información por texto. Ahorita ya por medio del tema cibernético, muchos de los clientes que han llegado a mi oficina, a veces ni documentos traen, básicamente en el teléfono, ahí tienen copia de, este, copia de su licencia, copia de su estado de cuenta, todo por e-mail lo podemos hacer y además Diana tiene la aplicación online para poder tomar la precalificación. Hemos, hemos trabajado ya más de 15 años trabajando con Diana, ella es experta y les va a decir muy buenos programas ahorita, rapidito, ¿verdad? Para que le diga qué es lo que se requiere para poder precalificar rapidito. Claro que sí. Oye Diana, una de las preguntas es, ¿la gente necesita tener excelente crédito para recibir asistencia? No, de hecho con un 620, 620 puntos que sea su puntuación de crédito, con eso es suficiente y si usted no sabe qué es su puntuación de crédito, pues para eso estamos, para ayudarle, saber cuál es su puntuación de crédito, si necesita trabajar en ello, si ya sabe que tiene que trabajar en ello. Nosotros tenemos un sistema, Norberto, donde nos dice exactamente en detalle qué hacer y cuánto tiempo va a tardar para llegar a determinado puntuación de crédito. Entonces, ve, escuche, venga el sábado, asista a la conferencia y así nosotros le podemos ayudar para, si no tiene un 620, poder llegar ahí muy pronto. Bueno, pues esta es excelente información, sobre todo, a veces yo creo que las mismas personas se ponen las trabas, ¿no? De que dicen, no, pues yo no, la verdad yo no califico, no creo que ahorita sea tiempo, y esa es una muy buena pregunta, Laura, porque muchas personas creen que ahorita por todo lo que está pasando no es tiempo para comprar casa, y creo que puede ser el mejor tiempo para poder obtener tu propiedad y tu casa, ¿no? Siempre, ahorita que hay tantos programas, empezando el año, hay tantos programas buenísimos para poder comprar su casa y de la asisten con el depósito, es el mejor momento para comprar. Miren, hay dos cosas que la gente, digo yo, la gente inteligente trata de hacer dos cosas con su dinero a la hora de recibir su income tax. El income tax está a la vuelta de la esquina. Si necesitan un carro, obviamente van a necesitar el carro, pero si no lo necesitan, ¿por qué no empezar a hacer riqueza comprando su primera propiedad? Porque eso le va a ayudar a hacer plusvalía año tras año, año tras año, para que vaya creando riqueza para sus familiares, para el legado para su familia. Es muy bonito tener un carro bonito, lujoso, lo entiendo. Cuando estábamos jóvenes, pues a lo mejor era una prioridad, pero ahorita la prioridad es que hagan algo de ganancia para su familia y que le dejen algo. O sea, empezar a crear riqueza es mucho más bonito. A mí me gusta enseñarles a las familias cómo pueden hacerse de una casa, luego otra casa de inversión y empezar así a hacerse de varias propiedades. Especialmente si están jóvenes, qué mucho mejor. Me gusta ver a las familias jovencitas que ya van en su segunda casa. Y a las no tan jovencitas, también me gusta ayudarles para que empiecen a comprar casas de inversión, ¿por qué no? Porque es algo que les van a dejar a ustedes a su familia. Qué mejor invertir su dinero de su income tax en la compra de su casa y si no tienen el enganche, pues hay programas de asistencia que les podemos proporcionar también. Qué bueno. Bueno, José, para las personas que van a estar, que me dicen ok, voy a participar en este seminario, un seminario virtual, que es el primero que están haciendo, que yo sé que va a haber mucho éxito. ¿Qué pasa después, José? O sea, ahora, porque antes las personas en un seminario presencial terminaban, iban con ustedes ahí, se acercaban y obtener información. ¿Qué va a pasar en este? Una vez, una vez que termine el seminario, ¿cómo las personas se van a poder acercar a ustedes? Ahí les van a dar la información. Sí, de hecho, este, vamos a tener una transistente donde van a estar agendando citas. Nosotros tenemos una dinámica, una dinámica, y las preguntas, yo siempre digo que, ¿quién ahorita, ahorita de uno a dos meses, tres meses, requiere casa? Y una de las preguntas que hacemos es, este, ¿cuándo tendrías tu contrato de renta? No, pues el mío en agosto, en septiembre, para el fin de año. Dijo que ustedes, pues vamos a agendar una cita para la próxima semana. Las personas que realmente ya quieren reivindicar, necesitamos agendar una cita ahorita mismo. Entonces, vamos a tener un enlace donde la gente se van a, ella está dejó que, vamos a tener su cita. Les vamos a mandar todo por e-mail, los requisitos. Ahora, ya no tienen que, ya no tienen que, este, pueden traer los documentos aquí a la oficina, o lo podemos escanear, o los pueden mandar por e-mail, y ahí mismo les vamos a mandar el enlace de Diana para que puedan hacer la aplicación. Cada, cada cliente va a ser diferente. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene, a veces, Aichín, también les vamos a poder ayudar, ¿verdad? Mucha gente, este, trabaja por su cuenta, entonces, depende qué situación, y es esencial que, menos de uno a uno, aquí estamos bien protegidos en la oficina, tenemos todo lo requerido para que puedan vernos, y este, y poderlos precalificar, básicamente. Claro, claro, recuerden siempre que si ustedes van a ir ya presencial con ustedes, recuerden, por favor, de llevar sus mascarillas, que eso es muy importante, porque esto ya es requerido, no solamente por las oficinas de EcoAgent Realty, pero ya es requerido ahorita por la ciudad, que es lo que está pidiendo, y pues prácticamente esto ya es en todo el mundo, ¿no? Donde la mascarilla se requiere. Una de las preguntas también, Diana, que muchas personas se hacen, ¿cubre la asistencia, el enganche requerido? Sí, de hecho, hay ciertos porcentajes, según la persona necesite, o guste, según este, el enganche que les, con que les ayudan, es el interés, entonces, cubre todo el enganche, lo que no cubre son los costos de cierre, que ya hemos comentado, pero como ya mencionó Laura, ahora viene, este, viene el reembolso de los impuestos, entonces, aprovecha esa oportunidad, ¿verdad? De que, de usarlo de una manera eficaz, donde puedas ver resultados, pues. Claro. ¿Esto es solo para primeros compradores, o no necesariamente? Muchas personas creen que este programa es para, para solamente primeros, este, compradores, pero de hecho, no. Si quiere usted comprar casa, y no ha podido, porque no tiene para el enganche, y le han dicho que se requiere el 20%, o, qué sé yo, una cantidad alta, no es cierto. Usted puede también obtener asistencia, así que acompáñenos este sábado para que tenga usted más detalles, y poder ayudarlos. También quería mencionar, en cuanto, si no están listos, José mencionaba algo de, quizás el apartamento no se le vence hasta cierto tiempo, pero, este sábado, si usted lo aplica, lo podemos preparar, porque, ¿qué tal si, cuando ya se le esté venciendo el contrato, vamos a decir, dos meses antes, y no estaba preparado porque su crédito no estaba suficientemente alto, no sabemos, quizás tenga que pagar algunas deudas para calificar, entonces, si usted lo hace antes, prepárese ahora, para que cuando ya esté listo, ya usted sabe que está listo para, para, este, para comprar casa, y no tiene que esperar en ese momento. No, no, pues aquí va a haber mucha información, y sobre todo las personas que hagan sus preguntas también, aquí mediante este video. Laura, yo sé que también ustedes ya están en lo que es inversiones, están dentro de lo que son las inversiones, esto para las personas que estén viendo este video y que digan, bueno, a mí me interesa también por las inversiones, ¿algo de eso también se va a hablar en el Zoom? En esta, en esta ocasión no creo, no creo que lo, lo quiéramos hacer, no Alberto, porque es, yo creo que de, en este enfoque sería, a la gente que va a comprar su casa para vivir, pero pudiéramos hacer otro para hablar de qué tipo de financiamientos son los apropiados cuando quiere comprar una casa de inversión. Ahora, si tiene una casa que quiere vender y de ahí empezar inversiones, sí se puede hablar el tema de la venta de la casa, pero lo, lo manejaríamos diferente, porque es, es totalmente otro financiamiento que no envuelve a Diana, entonces, quisiéramos mantenerlo diferente, sí. Claro, claro. Dice Cristina Saralegui, ese es otro show. Ese es otro show. Ese es otro show. Ese es otro show, tú de la sala, sí. Este, no, pues, José, yo creo que también las personas, va a haber personas que les toca, va a haber mucho frío, este sábado nos toca ver mucho frío, pero para las personas que quizás lo vean después el video, hay oportunidad todavía, ¿no? Porque la próxima semana van a tener ustedes otro seminario también. Y va a ser este, este jueves de las seis a la, de seis a ocho, este, ahí vamos a obtener este, igual la información para las gentes que no pudieron, y también, pues, este, si vieron este sábado y lo quiere compartir, compartan el enlace a sus personas, familias, ya es que me dio muy buena información, porque es lo que hace la gente, ah, me encantó, vamos a pedir su retroalimentación, y ellos lo compartan, ¿para qué? Para que tengan más personas, puedan tener la información. Ahora, este, ahorita hay buenos programas, de hecho, me acaba de llegar un email, la ciudad de Dallas va a tener, va a tener asistencia también, ya van a llegar los, los programas, pero tenemos que tomar unas clases de entrenamiento para poder, este, darles la información, esperemos que ya próximamente, este, a, tengamos la información, pero ahorita, Diana, es la experta, y tiene muy buenos programas, este, donde pueden calificar, ¿verdad? Perfecto, y para todas las personas, señoras y señores, créanme, pues, esta gran compañía, EcoAgent Realty, ha podido ayudar a tantas familias, José, ¿cuántos testimonios de personas no se han acercado con ustedes, Laura, José, para decirles, es que yo pensaba que no podía comprar, y hoy son dueños de sus propias casas, ¿no? Sí, lo más bonito, Norberto, es de que mucha gente ya que le ayudamos al principio, porque pues ya, hace cuenta que ya llevamos, yo llevo más de 23 años ayudando a familias haciendo esto, y lo más bonito es de que ahora esos hijos de ellos ya están comprando, ya casi, casi los nietos de ellos ya están comprando, si me explico, porque son muchos años, y eso es muy bueno. O sea, que empezaste como cuando tenías ocho años tú, ¿no? No, pero o sea, por generaciones, están ayudando también a los hijos de las primeras personas que les compraron sus casas, prácticamente ellos pensaban que también no podían comprar, pero pues ha pasado ya a tras generación también la ayuda a sus hijos y a otros familiares, que también familiares y amigos, porque tienen ustedes demasiados clientes, clientes fieles, referencias que han llegado también, y que se presta hoy en día también las redes sociales para que ellos mismos puedan compartir. Y Diana, bueno, pues yo sé que tú eres la que manejas también mucha información, vas a estar participando y ofreciendo, pues asistencia a las personas directa ahí en esta conferencia. Así es, así que tráigase su cafecito, su panecito, y acompáñenos al sábado a las 10 de la mañana, y cualquier pregunta, Norberto, yo diría que la vayan apuntando ellos, porque a veces ya ves que se nos olvidan las preguntas, apunten, apunten, y ya conocemos ahí en la clase, este, usted es libre de hacer preguntas, porque muchas veces las preguntas, quizás la otra persona las tiene, pero no las hace, entonces mejor apunte todas las preguntas, háganlas, y así todos nos vamos a beneficiar de esas, de las respuestas en esa, en esa conferencia. Excelente, muy bien, perfecto, bueno, pues quiero agradecerles, porque yo sé que para esta conferencia, pues va a haber muchas preguntas de personas, como lo habías dicho, Diana, pero también yo creo que lo más importante es que las personas participen, va a ser una buena hora, como dices, para que lleven su cafecito, sé que también va a estar, va a quedar en Facebook, por ahí lo van a estar compartiendo, ¿no? Para personas que quizás no puedan asistir, y va a haber otra conferencia también, que van a tener la próxima semana. Pues muchas gracias, José, algo más para despedirte, que quieras añadir. Sí, este, ahorita, pues este, como dices tú, estamos ayudando a gente, a sus hijos, ya nuestro hijo nos está ayudando también, este, la segunda generación, a los milenios, vi que tu hijo te está ayudando también a ti, en tecnología también, ¿verdad? Y es algo que se puede heredar, y es lo que quiero que busquen, nosotros estamos aquí en familia, ¿verdad? Y que compartan el video, compartan información, no tienen que tener un correo electrónico, nos pueden llamar para registrarlos, nosotros les vamos a mandar vía texto, el enlace, ¿verdad? Para que ellos puedan mirar, este, tienen que mandar, recibir el texto de nosotros, para que puedan mirar la, la, vía Zoom, ¿ok? Perfecto. Laura, algo más también que quieres agregar. Sí, Norberto, se nos había pasado algo muy, muy importante, y es sobre la asistencia, que ahora las personas que tienen DACA ya pueden recibir. Anteriormente, las personas que tenían DACA tenían que hacerlo, el préstamo, con un préstamo de convencional, que requiere una numeración mucho más grande, mucho más alta la numeración. Ahorita, desde que entró ese presidente, ya se puede hacer el préstamo de DACA con el enganche bajo, como un FHA del 3.5%, y aparte reciben asistencia como primeros compradores, que eso no se vea, se vea, había complicado mucho, porque tenían que hacerlo a fuerzas con un préstamo de convencional, y no mucha gente tiene la numeración tan buena hacerlo convencional. Pero esa es una parte muy importante, todas las personas que tienen DACA deben de estar atentos porque vamos a ampliar el tema en el, en el, en el, este, en el seminario, hablando mucho de eso, porque es muy importante que ellos sepan que ahora pueden comprar con la asistencia, con depósito bajo, igual como todas las demás personas. Qué barato, tanta información que, que va a haber, yo creo que lo, lo más importante también para las personas es que tengan lápiz y papel, que apunten, porque se va a estar dando bastante información, fíjate, como para los DACA también va a haber la gran oportunidad para que puedan comprar sus casas, y esto estamos empezando un nuevo año, estamos empezando con nuevo presidente, con nuevas oportunidades, que todos debemos de aprovechar, y que esperemos también que ya pronto se termine toda esta crisis que estamos viendo para toda la gente que esté pasando por una situación, pues, de enfermedad, de una situación con familiares también, que nos pega a todos, que ya pronto se termine, pero por el momento hay que aprovechar, ahorita gracias a la tecnología, con esta gran compañía, Equal Agent Realty, que está dando esta oportunidad de José y Laura. Diana, también otra, otro tipo de información que quieras darle a las personas. No, quiero que se esperen al sábado, que vengan, escuchen, hay bastante información, muy buena, y si ellos no están pensando en comprar casa, pero conocen a alguien más que han pensado, han escuchado que quieren comprar casa, que los inviten, y juntos vamos a aprender todos. Perfecto, excelente, y otra cosa más también es de que José y Laura les va a decir quién es su fotógrafo profesional, porque vean estas galanuras aquí, que estamos viendo, muy bonita pose, de qué bárbaro, no, yo quiero una para que nos diga quién le tomó estas fotos, pero bueno, además de lo bien que se ven ellos dos, lo mucho que han ayudado a las familias hispanas, señoras y señores, que ustedes no se pueden perder esta gran oportunidad, porque tendrán también a otros profesionales, aquí está precisamente el enlace en este vídeo, para que te registres, para que pongas tu nombre, tu correo electrónico, número de teléfono, y si quieres participar el sábado o el jueves, estés adentro y apartes tu lugar. Gracias a todos mis queridos amigos, gracias por estar con nosotros, de verdad les agradezco mucho, y pidiéndole a las personas que puedan compartir este vídeo. Tengan muy buenas noches todos ustedes. Buenas noches. Ustedes también, muy buenas noches, compartan este vídeo, nos vemos hasta la próxima. Gracias.